Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Producir más y mejor es posible Vos también podés ser parte de la comunidad de las buenas cosechas Yersanti, buenas cosechas Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora A todo lo que existe en el mercado Richiher Muy buenos días, bienvenido a un nuevo Espacio Forrajero En esta oportunidad tuvimos el enorme placer de dialogar con Juan Monge Un querido colega que conoce mucho de los números Y nos cuenta qué pasó en la campaña pasada Y nos analiza el porqué de la dinámica de esta campaña que acaba de terminar En un cierre de campaña muy particular Golpeado fuertemente por el déficit hídrico, por la sequía Que bueno, los números, estábamos ahí a la expectativa de qué nos iban a decir Y bueno, reflejaron lo que vimos durante toda la campaña andando a campo Un bajo rendimiento en los cultivos Principalmente maíz, sorgos y verdeos de invierno Las pasturas no tanto Y eso fue también lo que atenuó un poco que el golpe fue muy fuerte Estamos hablando de un 24, 25% menos de rendimiento en el consolidado de cultivos Pero podría haber sido más fuerte si solamente hubiese sido la gruesa O sea, compensado por las pasturas Eso a nivel de la tarea de picado Implicó que cada máquina picara prácticamente un 16% más de la media Que normalmente pica por hectárea O sea, una máquina pica alrededor de 2.200 hectáreas por año Y este año estuvieron picando alrededor de unas 2.600 hectáreas cada máquina Eso es producto del esfuerzo de buscar más hectáreas para juntar el volumen Que necesitaban los productores para acumular el forraje para los animales Y también, bueno, lo que sí veíamos Que a pesar de ese esfuerzo que hicieron las máquinas No llegaron a juntar, digamos, las toneladas que normalmente acumulan por año por máquina El promedio que nosotros tenemos de los últimos 10 años Es que una máquina pica alrededor de unas 54, 55.000 toneladas por año Y este año tuvo alrededor de las 48.000 O sea que ese 23, 25% menos de rendimiento 23 para ser exacto Más un 16% más de esfuerzo que hicieron las máquinas por picar No llegaron al volumen Dándonos prácticamente un 12% menos de volumen cosechado por máquina Después, ese es como el dato más relevante Y el dato de color de la campaña De una campaña larga y seca particularmente Y después tenemos otros datos Como que la participación de carne y leche En lo que es el destino del silaje Sigue siendo 50 y 50 Ya hace un par de años que vemos la aparición De algunos contratistas que informan biogás En su matriz de picado O sea que empieza a ser un actor No de peso Pero que está presente O sea que va a ser un competidor con las vacas Particularmente Vemos una buena aceptación de las tecnologías O de la implementación de las tecnologías Como el partido de grano Como la inoculación O sea, indiscutido en pasturas y cereales de invierno Del 90% sinocula 50% en los maíces y sorgo Creciendo Pero a una tasa mucho más incipiente Y bueno Y que sigue siendo la bolsa La estructura por preferencia para los productores Prácticamente el 80% de lo relevado Ha sido almacenado en bolsas El 55% 50% en bolsas de 9 pies 25% en 10 pies Y el resto ya En el otro En el otro tipo de estructuras Y bueno Y el dato más importante Es que a partir de estas estimaciones Que hace la cámara Se estimó que Alrededor de 2.658.000 hectáreas Son las que fueron destinadas a picado En todo el conglomerado De maíz, sorgo, alfalfas Pasturas y verdes de invierno Blade Repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade En todo lo que hacemos Crecemos juntos Tolvas autodescargables Bainero Eficiencia Agilidad en cada movimiento Robustez Con el equilibrio justo Simple y versátil Superarse es posible ¡Suscríbete al canal!